Hola Gustavo, buenos días, buenos días a toda la audiencia, gracias a ustedes por estar acá y muchas gracias por el espacio. Como vos decís, lo primero que tiene que quedar en claro es que es un evento alusivo al carnaval, que no es el carnaval al que estamos acostumbrados, que el carnaval convencional, masivo, está suspendido. Decimos que es un evento alusivo porque replica justamente lo que pasa al carnaval, pero en una modalidad totalmente diferente, con un escenario central, no es con una pasada ni con un recorrido de las comparsas y a su vez porque la convocatoria en público es limitada. Nosotros llamamos un evento semipresencial porque tenemos una capacidad limitada para ocupar sillas, digamos. El consumo masivo del evento se va a dar a través de lo virtual, a través de nuestras redes sociales y bueno, estamos viendo si podemos replicarlo en tratativas con el grupo meridiano para tener más alcance y ver si lo pueden transmitir también ellos. Pero en principio sería a través de las redes oficiales de la municipalidad el medio por el cual toda la comunidad puede disfrutar de este evento alusivo. Redes por las cuales ya se vinieron haciendo el resto de los eventos, por ejemplo el Sierra del Liceo y cuando tocan las bandas también lo están transmitiendo por ahí. ¿Esto te ha dado resultado? ¿Es una nueva forma de comunicar a la gente qué es lo que se hace y que los artistas siguen trabajando en la ciudad? Sí, exactamente. Nos dio muy buenos resultados en algunos casos y en otros no tanto. Se entiende que en un año en el que estamos invadidos por la virtualidad también la gente se canse de la modalidad y tenga necesidad de lo presencial. Pero también se entiende que es el medio que nosotros lamentablemente o no hoy tenemos y del cual podemos valernos para mostrar lo que se sigue haciendo y para llegar, seguir llegando a los hogares y a los vecinos de Sunchales con todo el arte y toda la cultura porque esta es una rama esencial en nuestras vidas y que tiene que seguir estando. Aunque parezca menor, el arte y la cultura es un motivo que tiene que seguir estando presente en nuestras vidas y que aunque no nos demos cuenta está siempre y nos incentiva en un montón de sentidos, digamos, emocionalmente, sentimentalmente. Entonces, más allá de que en este marco siempre parece que hay otras prioridades y las hay, nosotros seguimos. Es algo que tiene que seguir estando. Tenemos que seguir llegando y tenemos que seguir transmitiendo cosas buenas, alegres y que nos motiven. Romina, el resto de las personas que no puedan hacerlo a través de las redes, ¿cuántas personas van a tener habilitadas para que puedan ingresar al predio donde se haga el evento? Bueno, los protocolos a nivel provincial y nación para este tipo de eventos culturales, el aire libre en espacios amplios, está habilitado para hasta 500 personas. Nosotros en este caso esperamos o armamos el espacio con un público para 350 personas porque, bueno, consideramos que detrás de escena va a haber aproximadamente 150 artistas por noche, entre 100 y 150. Entonces, ahí ya llegamos entre todos a los 500. ¿Cuántas murgas y cuántas comparsas van a estar participando? Bueno, este año son dos murgas, que son bajitos y pintados chiquilines, el cuerpo de baile de Gaby Ullman, que también se sumó a los carnavales y participa todos los años, y comparsas tenemos Iruya y Mangueira. Me contabas que aparte de las comparsas y las murgas no va a haber ningún otro tipo de espectáculo. Y recalcame esto, ¿cuántas personas podés tener sobre el escenario? Sobre el escenario, funcionan las dimensiones que tiene nuestro escenario, podemos disponer de entre 8 y 9 artistas. Mucha avidez para la gente que está en las murgas, en las comparsas, para poder armar con 8 personas es una pasada. Exactamente, Moni, súper agradecida con todas las comparsas y murgas que se sumaron, ellos son unos apasionados, esperan esta fecha más que nadie, así que súper agradecida por la predisposición, siempre estuvimos en buen diálogo con ellos, entienden el marco, y se adaptan y se reinventan. Se adaptan al marco, se adaptan al presupuesto, que este año el presupuesto, como dije recién, no es prioridad, hay un presupuesto mínimo, se le da a las comparsas un estímulo por su función social, también lo cultural, obviamente, pero bueno, ellos se adaptaron a este presupuesto, dieron el ok, y van a estar ahí trabajando en esta modalidad, que como vos dijiste, es una modalidad sobre escenario, para ellos conlleva repensar su show, porque no es un recurso, es una modalidad que se da sobre un escenario, ellos tienen que pensarlo como, yo te comentaba antes, como si fuesen actos de una obra de teatro. Va a ser realmente muy bueno verlos, porque en general van a tener que reinventarse bastante para poder estar sobre el escenario con las 8 personas, llamar la atención, y dejar un muy buen espectáculo, para que no se pierda esto de los carnavales. Contame la fecha, contame sobre el horario, porque ayer también conversábamos al respecto del horario que se va a hacer. Bueno, las fechas en principio son 10 y 11, que cae de febrero, que cae miércoles y jueves, y dejamos el viernes en caso de cuestiones climáticas que nos conlleven la suspensión de alguno de los dos días anteriores. Se toma esta decisión con el objetivo de que el carnaval, el fin de semana de carnaval, que es el que sigue, les quede libre a las comparsas para aquellos casos en los que puedan vender su show en algún lugar donde se haga presencial el carnaval, o no, puede ser algo alusivo, pero también pueden vender su show. Entonces decidimos en ese sentido, viendo que nuestro presupuesto este año es un estímulo, dejarle alas libres para que puedan tener esos días libres y ir a donde acuerden. Dentro del predio donde se realice la actividad, ¿va a haber, no sé, tienen previsto algún tipo de buffet, algún tipo de otro ingreso que puedan tener? Antes recordemos que todos los choripanes, las gaseosas, todas las bebidas, los bares estaban para que la gente pueda colaborar y eso era recaudado por instituciones. ¿Se va a hacer de alguna manera esto? Bueno, siempre, como vos bien decís, estaban a cargo los talleres del liceo. Nosotros este año, en caso de que se haga en el predio del SOEM, que estamos avanzando en esas tratativas, como beneficio para ellos que nos prestan muy gentilmente el espacio, le damos la cantina a ellos. Este año es como excepcional en todo sentido. Entonces, estamos todos reinventándonos y, bueno, una de las cuestiones que surgió, como ya necesitamos acudir a alguien que nos preste el espacio, surgió esta opción de darle algún beneficio a quien, gentilmente, como te dije, nos presta el espacio. Así que, en principio, estaría a cargo de quien nos preste el espacio. Perfecto. Y esto no modificaría, ayer hablábamos el horario. Gustavo, para comentarte, porque tenemos hasta las 1 y media de la mañana o hasta las 12 y media de la noche para poder circular. Esto del horario no modificaría nada el evento, que era una consulta que teníamos también ayer. Contame, Romina, además de todo esto, contame vos cómo lo vivís. Porque sos muy meticulosa en lo que haces, le dedicas muchísimo tiempo, nos escribimos en horarios en que no es administrativo, ni mucho menos por eso sé esto, y sé que venís trabajando desde hace mucho. Contame cuál es la sensación que te genera todo esto. Y la sensación que me genera, bueno, como vos bien decís, al igual que las comparsas que yo recién dije, son muy apasionadas, yo también soy muy apasionada de todo, la mayoría de lo que emprendo, siempre pongo mucha energía en todo lo que hago, después me salga bien o mal, es otra cosa, pero yo estoy con la tranquilidad de que le puse lo mejor de mí. Esto no es la excepción, lo estoy viviendo como una mezcla de ansiedad, una mezcla de desesperación, pero yo siempre sé que la previa es así, y que después ese día se disfruta. Uno ese día...